Stephanie, deja el celular Lo buscas en la cachina, por favor, ya Un plazo de 48 horas Ya, vamos adelante, Stephanie, corre Arriba brazo y corre, 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 corre Brazos arriba, 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 arriba Eso, mantente así Tranquila nomás, brazos arriba Excelente, un poquito a la derecha Al hombro suavemente Muy bien, manténlo ahí Súbelo lentamente Ahí, manténlo ahí No hagas nada para ver si cogemos altura Ya sabes, a un metro de piso vamos a empezar a frenar Tocas piso, hay que correr Ve frenando, ve frenando Excelente, Stephanie Al despede frenaste, por eso cortó tiempo de vuelo No, 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 no No, no, no